Los malos gobiernos estatales y municipales de Morena es ya un lugar común. Todo el mundo sabe que son pésimos gobiernos. La duda está más en cuáles son peores. Ah, esa es una pregunta muy difícil para responder, pero lo que sí sabemos es que ambos son trágicamente nocivos. Dentro del océano de ineficacias y corruptelas en que están ahogados los gobiernos de Morena, hay uno que destaca por varias de las peores características de quien gobierna, el de Veracruz. Su gobernador no solo es infinitamente inepto y brutalmente incapaz, es también el más descarado y cínico corruptor de todos los gobiernos de los estados, que ya es mucho decir. Y déjenme le doy tres pruebas de este grupo de arrogantes analfabetas funcionales en ese bello estado de 8 millones de personas. Uno, no concursa ni licita. Lo ideal, como ustedes saben, es que pongas a competir a proveedores para que den los mejores precios y calidad. Pero estos no, se burlan de todo. 99% de los contratos, sí, 99% de los contratos millonarios en Veracruz son entregados a cuates del gobernador y del presidente Obrador, por supuesto. 10 en 9 mil 400 contratos. ¿Y saben cómo nos enteramos? Su propia Contrelora Santoyo, ella lo dijo. Además de corruptos, son brutos. Dos, la típica y tan usada práctica de las empresas fantasmas. Es también utilizada en el gobierno de inútiles y corruptos de Veracruz. Nada más y nada menos que la Secretaría de Educación se puso a dar contratos a negocios y proveedores que no existen. Tres, ahora, si fueran corruptos y brutos, pero tuvieran resultados, a lo mejor con eso engañan a la población. Pero este gobernador ha llevado a Veracruz a ser el segundo lugar nacional en feminicidios. O sea, ese encantador estado de 212 municipios es ahora el terror de las mujeres y en general de sus habitantes, porque en secuestro están en el tercer lugar nacional y las extorsiones cada vez se acercan más. Imagínense un gabinete en donde el gobernador dice que ellos no se pueden contagiar de la nueva cepa del COVID porque no reciben vuelos de Inglaterra. Aguas, México. A esto es a lo que nos están llevando estos farsantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!